¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de How to the Heroes of the Storm! Soy Targaryen de Piperos.com y hoy os traigo a Illidan el Traidor. Illidan es uno de los personajes de la saga de Warcraft y apareció por primera vez, si no me equivoco, en Warcraft 3. Illidan es un elfo nocturno y es hermano de Malfurion y además creo que tenía una relación con Tirande. Lo que pasa es que Illidan siempre anduvo en busca de un poder mayor, así que en su búsqueda llegó un punto en el que le liberaron para luchar contra la región demoníaca y Arthas le medio engañó para que fuese a un sitio en una misión y le ayudase, pero cuando le ayudó, como sabía que Illidan estaba sediento de poder, Illidan decidió probar el poder demoníaco adquiriendo un objeto de un antiguo mago demoníaco, de tal forma que adquirió la forma que se ve más tarde con cuernos y alas, que es quizás la más conocida, y de ahí que se llamó el Traidor, dado que mezcló el sangre del fornocturno con el poder demoníaco, que, joder, los demoníos son malos, no deberían mezclarse con ellos. Pero bueno, dejando de lado su historia, Illidan en Heroes of the Storm va a ser un héroe del tipo asesino, con lo cual va a hacer muchísimo daño pero no va a tener mucha resistencia. Además es uno de los pocos héroes que tiene la peculiaridad de que sus habilidades no gastan maná, sino que simplemente tienen tiempo de reutilización y las puedes usar siempre que las tengas disponibles, sin coste de maná alguno. Vamos con su rasgo heroico. Su rasgo heroico, que es la marca de Asinoth, hace que los ataques básicos contra objetivos con la marca de Asinoth es, reduzcan el tiempo de reutilización de las habilidades de Illidan en medio segundo. Esta marca de Asinoth la pondremos usando tanto nuestra Q, el golpe de traidor, como cualquiera de nuestras habilidades heroicas. Para que veáis como es esta marca, se ve bastante grande. Cuando nos vemos en un edificio, ahí veis, esa es la marca de Asinoth. Entonces los objetivos que tengan esa marca, si los seguimos golpeando, van a reducir el tiempo de reutilización de nuestras habilidades en medio segundo y esa marca dura 8 segundos. Además también, muchas de las habilidades van a tener efectos adicionales en los objetivos que tengan una marca puesta. Pero bueno, vamos a ver cuáles son ahora sus habilidades principales. Con su Q, tenemos el golpe del traidor. Tiene un tiempo de reutilización de 9 segundos y lo que hace es un ataque que hace daño adicional y además aplica una marca de Asinoth. Como habéis visto antes, simplemente sería un golpe que le damos a la Q y ¡zasca! Le ponemos la marca y hace daño adicional. No tiene más estabilidad. Lo bueno es que con la marca se le puede poner tanto a Esbirros como a los edificios, como habéis visto, y a los héroes. Lo suyo es siempre ponérsela a los héroes e intentar luego hacer combo con las otras dos habilidades que tiene aquí. Con la W, es barrido de media luna y lo que hace es 157 daño a los enemigos en el área objetivo. Simplemente clava las cuchillas esas en el suelo y ¡zasca! Da un golpe en ese pequeño cono. Lo bueno que tiene esta habilidad es que si la logramos hacer en un objetivo que tiene la marca de Asinoth, recibirá un 25% de daño extra y queda silenciado. Quede silenciado significa que no podrá usar habilidades. Entonces, pues es una habilidad para hacer más daño. Con la E luego tenemos en Vestida, que se puede usar cada 8 segundos y lo que hace es que se mueve a un objetivo haciendo 140 daño al enemigo en su camino. Entonces, veis ahí, se desplaza y si se chocase contra un enemigo le haría daño ahí al momento. Esto normalmente es una habilidad para cerrar combate, para entrar en combate, dado que hace daño cuando golpeamos a un enemigo. Pero si nos vemos muy, 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 muy apurados, la podemos usar para huir y evitar así que nos maten. Esta habilidad, cuando golpea a un héroe que tiene una marca, lo que hace es que reduce la reutilización a la mitad, es decir, de 8 segundos pasaría a 4. Y además Illidan salta detrás del objetivo. De tal forma que luego lo veréis con arzas, pero si lo estamos persiguiendo, vendríamos lo usas y lo saltaría y se quedaría mirando en la otra dirección. Pero bueno, vamos ahora con sus habilidades heroicas. Primero con la metamorfosis. La metamorfosis es una habilidad que se puede usar cada 100 segundos y lo que hace es que se transforma en un demonio en el lugar objetivo y el impactar además hace 300 de daño en un área pequeña y aplica una marca de acinoz a todos los objetivos que estén en el área grande. Además gana 935 de vida de salud adicional y gana un 30% de velocidad de ataque. Además también puedes usar las habilidades como antes, solo que eres más grande. Entonces cuando la usemos, hace una pequeña explosión primero, que es la que hace daño, y luego una explosión más grande a la cual le aplica la marca. Entonces una explosión grande aplica la marca y en la pequeña hace daño, ¿vale? Entonces Illidan se transforma. Esta es la forma semi-demoníaca que tiene, que es la que adquirió cuando consiguió el poder de una piedra de Gul'dan. Gul'dan es un mágico demoníaco. Y aquí pues usa sus alas para planear y podremos seguir usando las habilidades normales. Esta habilidad es realmente espectacular, dado que cambia mucho la apariencia de Illidan. Pero bueno, como podéis ver, las habilidades, la QW y la E, siguen siendo las líneas. Lo bueno que tiene es que tiene este ataque en área, que desaparece del sitio, y además, si os fijáis, desaparece y vuelve a aparecer rápidamente, explotando casi al instante. Bueno, esta es una de las habilidades. La otra habilidad heroica se llama la caza, y lo que pasa es que para esta habilidad, bueno, vamos a necesitar la ayuda de los esbirros. La caza es una habilidad heroica que se puede usar cada 60 segundos, una vez cada minuto. Y Illidan se va a lanzar al objetivo enemigo haciendo los 175 daño aturdiendo en un segundo, y además le va a aplicar una marca de acinoz. Lo bueno que tiene esta habilidad es que la podremos aplicar desde muy lejos. Es decir, si veis el rango de puntos, directamente desde la base, podríamos salir cargando hacia arzas y empezar a usarle las habilidades. Para que veáis cómo es. Ahora vamos a ver cómo sería. Ahí empieza. Fasca va cargando desde el quinto pino y se lanza contra el héroe objetivo. Ahí está. Fasca. O sea, llega un montonazo. Le aplica la marca y lo aturde. Esta habilidad es realmente demoledora. Da igual a lo lejos que esté. Además lo acompaña del grito de ¡Uy, no estás preparado! Bueno, ahora vamos a ver cómo sería usar las habilidades con los esbirros. Con la habilidad de la caza, podemos movernos muy rápidamente por todo el mapa y podemos atacar, la podemos usar en los esbirros también, pero es un poco desperdicio. Si no, podemos entrar directamente al combate aplicando ya una marca. Nada más entrar ya, por ejemplo, si veis que está empezando a huir, porque con daño extra entra con la W. Luego con la Q aplicamos otra vez la marca de nuevo para que no se le quite. Y con la E podemos cargar, saltamos y hacemos más daño. Y con la W saltamos un poco más de daño. La W en general también, el barrio de media luna está muy bien para poder hacer daño a todos los esbirros. Lo único que no es mejor, o sea, nuestro ataque cuerpo a cuerpo es lo más demoledor de todo nuestro personaje. Hay que recordar siempre con la Q poner la marca, y una vez tengamos la marca a hacer todas las habilidades posibles para hacerle cuanto más daño mejor. Porque además que el autoataque que le hagamos va a hacer que nuestras habilidades se refresquen y que se puedan usar más a menudo. Uy, tengo un problemilla, que me quedan cerrados. No pasa nada. Con la caza, como habéis visto, para entrar en combate es una habilidad perfecta. No solo porque aturdar objetivos, sino porque nada más le hace un golpe bastante gordo. Con la W, como veis, ahora estamos en el no solo que sufren daño, sino que se les ha puesto una marca. Así que al momento podemos empezar ya a aplicar las ciertas habilidades. Ahí veis que se intenta mover, pero como tiene una marca de ácido, hemos saltado detrás de él. Usamos la W y como se nos intenta escapar, uy, ahí le hemos golpeado, pero justo se le ha acabado la marca. Así que no ha saltado detrás del negro. Está la Q, recordad, siempre se puede poner en los edificios y en casi cualquier cosa. Entonces, la E, ahora, como ya no tiene una marca, nuestra W le va a seguir haciendo daño, solo que no le hace daño extra y no le silencia. Y, en cambio, la E simplemente va a entrar en combate y lo va a golpear, pero no va a hacer el salto que hacía antes. Pues ahora, para que lo veáis, ¿veis? Simplemente le hace 140, pero no le hace nada de daño. En cambio, si le aplicamos una marca y hacemos la E, salta justo y se coloca detrás. Y, bueno, este es Illidan. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribiros al canal para estar atentos a toda la información del juego Heroes of the Storm y visitad la web si queréis también estar al tanto de las noticias que lo tenemos actualizadas con lo último de lo último. Un saludo, soy Targaryen de Pipers.com y hasta luego.